Música Estamos sobre Bartolomé Mitre, casi entre ríos Nos estamos moviendo porque la policía está avanzando Y desalojando también esta esquina O sea que los reprimidos de hace un ratito Tampoco se pueden quedar a reponerse en los cordones de la vereda Música Ay, todo me arde, el ojo todo ¿No te arde? Sí ¿Te arde la cara? Sí, porque es la pimienta Sentí que es fuego Me quema todos los ojos, me arden ahora, no hay nada Porque hace rato es que tengo esto ¿Necesitas algo? ¿Qué? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? Llegué hasta acá, esta buena gente con cascos y escudos Se les ocurrió que nos tenían como que ir para allá Y empecé a irme para allá Al paso que se iban todos para allá Se les ocurrió que teníamos que ir más rápido Entonces empezaron a empujar A las señoras que se quedaban atrás Se caían al piso, las siguieran empujando Hasta el punto que yo no vine acá a pelearme con nadie Y me estaba yendo y me tiraron esa mierda que tiran Por arriba Fijate que me están curando el cuello Esto que tengo no es porque estaba enfrentando y insultándolo Que bien se lo merecen porque son una puta mierda Unos hijos de mil putas que no tienen alma Si no que me estaba yendo para evitar quilombo Como todo el mundo se estaba yendo Y empujaron, pegaron por la espalda y tiraron esto por la espalda Acá están las muestras Me están curando el cuello, me quemaron el cuello con la mierda esa Avanzaron, escuchamos cuando dan la orden de desalojar Callao Y intempestivamente la prefectura empezó a empujar con los escudos Nos tenemos que mover Sos trabajador de prensa de radiográfica Si, si de radiográfica estaba haciendo la cobertura Y empezaron a empujar con los escudos Y a tirar y se ve que a uno le dio bronca que tiró Y nos tenemos que mover Y no le salió y después se ensañó Porque lo estaba filmando Está todo registrado ¿Y por qué viniste? Porque no quiero que salga esta ley Que nos va a condenar a ser una colonia Durante los próximos 30 o más años Más aparte todo lo que está dentro de esa ley de mierda Que nos hace pelota como pueblo, como sociedad y como país Porque no hay nada bueno dentro de esa ley, nada Nada que beneficie a los trabajadores Nada que beneficie a los jubilados Nada que beneficie a los pobres Nada que beneficie a las industrias Y nada que nos beneficie como patria Porque ahí el rigidez es Vengan, llévense lo que quieran y traigan poco Y nada que beneficie a los que no se acercan Y nada que beneficie a los que no se acercan Y nada que beneficie a los que no se acercan Y nada que beneficie a los que no se acercan Y nada que beneficie a los que no se acercan